Y bueno, a continuación vamos a presentar este otro villancico titulado Manuelín. Bueno, nos hemos inspirado un poquito, incluso desde el título, en ese niño Manuelito, que muchos de nosotros hemos conocido desde niños. Entonces, habla un poco de la esperanza, del perdón. Habla de abrir el corazón en un momento tan importante en la familia, que pasamos tantas cosas durante el año posiblemente. Pero este tema quiere proponer eso, que el momento que llegue por lo menos esa noche buena, todos pongamos de nuestra parte, olvidemos los rencores y tengamos mucha esperanza. Manuelín para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música